Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! Al final de cuentas, ni siquiera sé cómo le puse este video. Resulta que fui a Marshall ahorita y, no sé, compré en realidad varias cosas. Realmente no tenía nada pensado hacer este video, pero luego estaba terminado de grabar otro y me estaba apurando porque quería desempacar para arreglar un poco mi casa, porque he dejado un desastre total. Y ahí como que me dije, Cacheli, ¿pero por qué no grabas un video de lo que compraste? Aunque no sé si a nadie vaya a interesarle. Fueron compras súper random, compré todo un departamento de hombres, entonces, no sé. Este video lo estoy grabando, si ustedes lo están viendo fue porque lo publiqué, si no, bueno, no sé a quién le estoy diciendo esto, si nadie lo está viendo al final. Pero bueno, mejor dejo de estar hablando tanto y vamos a empezar con esto, que se ve un poco deforme, pero era un shopping muy fino. Esto fue un envío que me hicieron desde París, les comento. Esto no lo compré yo ni nada de eso, pero bueno, estaba aquí el paquete y dije, ok, voy a aprovechar y les voy a mostrar de una vez lo que venía adentro. Y bueno, pues se trata de una marca o una casa de perfumes franceses que se llama, y voy a pronunciar este nombre mal en 3, 2, 1, Silvay de la Couture. Couture. Ah, realmente mi acento francés es muy malo. Entonces, no tengo idea de cómo se pronuncia, corríganme por ahí, si hay algunos que saben. Este paquete tenía varias cositas, dentro de ellas estaba este velón, huele como a cítricos, es un olor que a mí me fascina, a mí me fascina tener velones aquí en la casa. Esto es un perfume, también les expliqué a ello que a mí me gustaban los olores dulces, así que realmente ni siquiera sé qué perfume es, ni lo he olido ni nada. Venía con este papel para que se proteja, obviamente, y viene dentro de esta caja que es de metal, es en un color rose gold, el cual está muy, muy bonito. El perfume se ve así aquí adentro. También tiene un diseño que llama mucho mi atención. Todo lo de esto está como que súper, súper bonito. Creo que este perfume cuesta 150, 160 dólares, según recuerdo que vi en la página. Viene muy bien protegido. Este paquete, por cierto, creo que me duró 7 días, de 7 a 10 días para llegar, porque como les conté, esto venía de París. Y, oh my gosh, esto huele, huele demasiado, demasiado rico. Este perfume se llama Lili Lank y aquí les voy a poner qué contiene, porque en verdad está muy, muy bueno. Me encanta el empaque y me encanta todo. Creo que está perfecto para un regalo también, o sea, porque en verdad se ve súper, súper delicado, se ve súper fino. También vinieron estas dos bolsitas, que son como en forma de terciopelo con el logo de ellos. Aquí, un estuche para un perfume de cartera, que bueno, pues se puede sacar simplemente de esta manera. Este perfume de aquí se llama Dovana y realmente ni siquiera sé dónde ponerlo. ¡Mmm! Huele demasiado rico. Creo que no fue la mejor manera de olerlo. Me lo tragué todo, que solamente a mí se me ocurre. Pero también huele muy rico. Y bueno, pues aquí también viene otro, que este se llama Helicris, o Helicris, o no, esto es francés, como Heli... Ay, no sé, realmente no sé cómo es la pronunciación de esto. Pero bueno, viene ese y en esta bolsita vienen dos perfumes más. Quiero que sepan que esto no es como una muestra pequeñita, por ejemplo, de las que dan en Sephora ni en ninguno de esos lugares. Esto es una muestra un poquito grande, que tiene 7.5. Este perfume se llama Esmeraldo, que la verdad con tantos olores ya ni siquiera sé cuál es cuál. ¡Mmm! Me encanta Esmeraldo. El último se llama Florentina. Entonces vamos a poner Florentina aquí. ¡Mmm! Florentina me gusta, pero no me mata. De todos fue mi... Ok, señores. Se acaba de romper mi perfume. Bueno, por lo menos fue el perfume que menos me gustaba. Pero quiero que vean que se acaba de partir Florentina. Ay, no olía tan mal. Pobre Florentina. Por cierto, esto pesa un montón. Voy a tratar esto con cuidado porque ya sé que se rompen bien fáciles. Le saqué el perfumito y aún así sigue pesando bastante. Se siente de excelente calidad. Así que creo que tendré esto conmigo de ahora en adelante siempre en la cartera. Y en verdad me gustó muchísimo. Por cierto, les voy a dejar todos los links allí debajo y también creo que me dieron un código de descuento. Si fue así, pues lo encontrarán. Y si no, bueno, pues me acabo de inventar esa información. Lo siguiente que tengo por aquí, antes de empezar a abrir otras fundas, es esta caja. Y en esta caja tengo unas copitas que llaman bastante, bastante mi atención. Lo primero que tengo es esto que se llama Skin Beautifying Milk. O sea, que es una crema que va all over the body, o sea, en el cuerpo completo. Y que está diseñado especialmente para personas con color. O sea, eso llama bastante, bastante mi atención. Así que, no sé, voy a probar esto y luego les contaré. Huele como que súper bajito. No sé si fue que tantos perfumes ya como que soy inmune a los olores, pero no tiene un olor muy fuerte. El cual me agrada. Y bueno, pues por Instagram, por las historias, les estaré contando qué tal me va con esta crema. Y lo siguiente que tengo por aquí, dice que es para lavarse la cara. Formulado para personas que tienen acné y como que para blanquear la cara. Este sí, yo no lo voy a utilizar porque realmente no tengo problemas de acné. Dice que también tiene protector solar y que está clínicamente comprobado. Y bueno, pues ya sé que hablé demasiado y le mostré otras cosas que no estaban dentro de mis compras de hoy. Pero ahora sí vamos a pasar a estas dos funditas que tengo por aquí atrás. Y dentro de ella tengo cosas para mi casa. O sea, yo quiero que ustedes sepan que ya no solamente yo compro para mí, también ahora compro para mi casa. ¿Quién lo diría? Pero compré esto que es un sazón. Decía que era como para el pollo y que era para lamberse los dedos. Así que yo dije, ok, lo voy a comprar porque en Marshall todo es barato y esto me costó 4 dólares. Y decía que era como que para pollo. Aparte de que decía que era gourmet. O sea, que si yo compraba este sazón me iba a sentir un poquito más gourmet. Pero bueno, no sé si falla a funcionar. Que yo amo los velones y que ustedes lo saben. O sea, usualmente ahí detrás, cuando yo estoy grabando aquí, ustedes siempre van a ver un velón prendido. Señores, compré este velón. Oh, Dios mío. Esta es la delicia más grande del mundo. Dice Tropical Passion Fruit. Y de verdad que huele. Oh, Dios mío. Esto es... Me encanta. O sea, yo soy súper mala explicando olores. Pero este me encanta. Por cierto, cuando se acabe este velón, que yo los acabo súper rápido porque nunca los apago. Voy a utilizar este fraco, este potecito para poner mis bronchas. Porque es rosado y está muy hermoso. Y miren el tamaño gigante del velón. Y me costó $7.99. Y por último, casi en esta funda y cosa de la casa, compré esto. Que es un Mason Jar. Y bueno, este lo voy a usar para poner el jabón de la cocina porque en verdad me gustó muchísimo. Y este me costó $4.99. Así que fue un súper extra buen precio. Y por último en esta funda está esto, pero no menos que importante porque ella ha sido último. Y son estas gomitas que son sour. En verdad me encantan. Antes de yo venir aquí a Estados Unidos, Wissy siempre me llevaba de estas. Aunque él la compraba en el aeropuerto y la compraba por libras. O sea, en verdad, él iba, venía y volvía. Y aún a mí me quedaban porque me compraba bastante. Y compré estas que son sour rainbow belt. Ya he comido bastante porque venía súper, súper llena. Y esto me costó $2.99, o sea, $3 dólares. La primera, ay Dios mío, y estoy súper enamorada, es esta. Oh Dios mío, yo estoy muy enamorada de esta cartera. Desde que yo la vi, yo dije, ok, yo la quiero. Miren qué bella está esta cartera. Son estas que van así y también se pueden poner como que más largas. Y en verdad me gustó bastante. Y bueno, pues empecemos con el área de hombre que me compré completo. Compré este t-shirt. Todos los t-shirts que compré eran porque eran como t-shirt dress. Y ustedes saben que yo amo esto. Además, aquí ni siquiera ha entrado el verano en sí. Y ya yo me estoy quemando del calor. Tuve que comprar este tipo de cosas que yo me sienta súper cómoda. Me ponga esto y ya. Y todo lo compré en el área de hombre. Este me costó $7.99 y todos me costaron esto. Este dice Brooklyn, New York. Y lo compré por el color porque en verdad estaba muy bonito. Y este otro, todos les dije que me costaron lo mismo, $7.99. Este es de Artist Union. Y este es así. Es como cremita con esa florcita ahí que en verdad me gustó bastante. También compré este con estos colores. Todo lo compré en size. Bueno, este es XL, pero las otras la mayoría son size L. Entonces, eso creo que me va súper bien. Este es Pink Floyd. Esta es la marca. Y ese es el logo también que tiene adelante. Con todos esos arcoiris. Y en verdad me encantaron. También compré este. Este es de Levi. Todos están volteados. Porque me llevé al probador. Los pies que me dejaban. Entonces, al final me decidí por estos. Pero miren este qué bonito. O sea, con el calor infernal que está haciendo aquí. Pienso como que un chonguito. Ay, mis orejas. Un chonguito. La boca tal vez pintada de rojo. Si lo soporto. Y unos tenis o una sandalia. Y estoy ready to go. También me quedaba esto. Que es un aceite de rosa mosqueta. Ustedes saben y si no saben. Este aceite es como oro en potecito. Oro. Lo compré más también. Porque lo vi tan amarillo. Porque yo lo destapé. Yo no sé si eso se permita. Pero yo lo hice. No huele absolutamente a nada. Y eso también me emocionó a comprarlo. Y decía que era aceite puro de rosa mosqueta. Y esto lo recetan muchísimo los doctores. Cuando tienes una cicatriz. Por ejemplo. Las personas que han tenido algún tipo de accidente. Le ha quedado alguna mancha. Una cicatriz. Los doctores les recomiendan que utilice eso en el área. Y eso supuestamente con el tiempo lo aclara. También se dice de este aceite. Que es el aceite de la eterna juventud. Entonces este me costó 10. Yo lo estaba buscando justamente anoche en Amazon. Pero no estaba segura de que fuera 100%. Rose Chip Oil. Así que estoy muy feliz de haberlo comprado. Y el que tenga la oportunidad de probarlo. Pruébelo. Para la cara. Y para el cuerpo completo. Si tiene suficiente dinero. Yo solamente lo utilizo en la cara. Porque eso se acaba muy rápido. Miren que hermoso está este otro. Le dije que me traje el área de hombre para mi casa. Es otro teacher que dice Game Over. Como con una cosita de Mario. Yo amaba Mario. Jugaba Mario. Cuando iba donde mis primas. Porque yo no tenía un Nintendo. Y por último. Cuando estaba pagando. Alguien dejó esto abandonado. Y yo dije. Ven bebé. Que te voy a llevar. Y compré esto. Es un overall. En Zoom. O como ustedes lo conozcan. Y este me costó 16.99. El precio original dice que eran 22 dólares. Pero no me lo probé. Así que no sé si me sirve. Es size medium. Y espero que me sirva. Y bueno señores. Eso fue todo lo que compré en Marshall. Me traje el departamento de hombre para mi solita. Espero que este video les haya gustado. Fue un video super random. Este video seguramente lo subiré un día. Porque si y ya. No es un video que cuente como tal. Un video semanal. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así. Por favor. Comentenme allí debajo. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Y bueno. Pues yo encantadísima. Lo voy a seguir haciendo. Porque yo siempre hago esto. Como cuando salgo. O compro muchas porqueritas. Que en verdad. No sé. Si ustedes quieren. Yo se las muestro. Y bueno. Pues ya me despido. Porque yo hablo tan rápido. Y me siento tan agotada. Dios. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. Recuerden también que yo los quiero mucho. 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 Y no me manden hablar despacio. Porque no sé hablar despacio. Así que nos vemos. Bye. 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 Bye.